Ya no estás Pero soñé que llegabas junto a mí Que tu boca me besaba Te miraba a sonreír Parecías tan feliz Otra vez aquí en la casa Fuertemente te abracé Y otra vez te supliqué No me dejes, no te vayas Pero en eso que te hablé Otra vez me desperté Tristemente pues no estabas Que solo estoy con tanto amor Aquí en mi casa ¿Qué puedo hacer si mi dolor no se me pasa? Aunque no te puedo ver No te dejo de querer Porque tengo la esperanza De mirarte regresar Para ya no despertar En las mismas circunstancias Que solo estoy con tanto amor Aquí en mi casa Aquí en mi casa ¿Qué puedo hacer si mi dolor se me pasa? Aunque no te puedo ver Aunque no te puedo ver No te dejo de querer Porque tengo la esperanza De mirarte regresar Para ya no despertar En las mismas circunstancias En las mismas circunstancias ¿Qué puedo hacer si mi dolor no se me pasa?